Este audiolibro es de carácter publicitario, te invitamos a comprar tu copia original. Si conseguimos el enlace de ventas lo dejaremos en la descripción. Gran Nailor, Enano Rojo, la novela, serie Enano Rojo 1, sinopsis. Esta es una angustiosa llamada de socorro desde la nave espacial Enano Rojo. La tripulación murió a causa de una fuga radioactiva. Los únicos supervivientes fueron David Lister, que estaba en animación suspendida cuando se produjo la catástrofe y su gata preñada, que quedó encerrada y a salvo, en la bodega. Revivido 3 millones de años más tarde, los únicos compañeros de Lister son un ser que evolucionó a partir de la gata y Arnold Rimmer, el holograma de uno de los componentes muertos de la tripulación. Mi nombre es Oji y soy la computadora de a bordo. Mi coeficiente intelectual es de 6.000, equivalente al de 12.000 monitores de gimnasia. Fin del mensaje. Primera parte. Tu propia muerte. Y cómo sobrellevarla. 1. Describa, empleando gráficos donde proceda, las circunstancias exactas que condujeron a su muerte. Saunders llevaba muerto unas dos semanas y, por ahora, no había disfrutado ni un minuto de ello. Lo que no estaba disfrutando en ese justo momento era tener que badear entre la ciénaga de formularios y documentos legales que el Departamento de Fallecimientos y Derechos de los Fallecidos había enviado para que completara. Era estupendo recibir un folleto de cinco páginas titulado, Tu propia muerte y cómo sobrellevarla. Era estupendo asistir a sesiones de terapia con el psiquiatra metafísico de a bordo y escuchar acerca de la naturaleza del ser y el no ser, y otros rollos sobre ese tío que estaba en una caverna pero que no lo supo hasta que salió de ella. El problema era que Saunders era ingeniero y no filosofo, y él veía las cosas de este modo. O estabas muerto o estabas vivo. Y si estabas muerto, no deberías estar obligado a rellenar formularios incomprensibles sin fin, y otros disparates por el estilo. No deberías tener que devolver tu partida de nacimiento para que te la invalidaran. No deberías tener que expedir tu certificado de defunción completo, acompañado por una fotografía de tamaño carné de tu cadáver, firmada en el reverso por un juez de instrucción. Cuando estás muerto, debes estar muerto. Los cabrones deben dejarte en paz. Si Saunders hubiera podido coger algo, habría cogido algo y lo habría arrojado al otro lado de la habitación gris de metal. Pero no podía, Saunders era un holograma, tan solo era una simulación generada por ordenador de su antiguo yo. Ya no podía tocar nada, excepto su propio cuerpo holográfico. Era un fantasma hecho de luz. Un espectro de software. Para ser honestos, ya había tenido bastante. Saunders se levantó, cruzó en silencio el suelo de rejilla metálica de sus dependencias y se detuvo a mirar a través de la ventana. Muy lejos, a su derecha, se encontraba la brillante bola multicolor de Saturno. Capturada por sus anillos de arco iris como un premio en una partida estelar gigantesca de encestar anillas. Veinte kilómetros bajo él, debajo de la cúpula de plexiglas de la colonia terraformada de Mimas, la mitad de la tripulación estaba de permiso. No hay permiso que valga para Saunders. No hay descanso para los muertos. Se acarició los párpados con las yemas callosas de los dedos y miró de nuevo al montón, la alucinantemente complicada solicitud de estado holográfico, el seguro por accidente, el fondo de pensiones, las transferencias bancarias, las escrituras de la casa. Debía rellenarlo todo para que su esposa Carol. No. Su viuda Carol, pudiera comenzar una nueva vida sin él. Cuando firmó aquella vez, ambos sabían que al final él estaría lejos de la tierra durante meses y, obviamente, había riesgos que correr. Explotar yacimientos en el espacio era peligroso. Por eso pagaban tanto. Si algo me pasara, le había dicho siempre, no quiero que te quedes ahí, lamentándote. Quiero que encuentres a otra persona, alguien maravilloso, y que empieces una nueva vida sin mí. ¿Qué tontería más gorda dije? Ese tipo de tonterías gordas que sólo una persona viva sería capaz de decir. Porque eso era lo que ella iba a hacer ahora. Empezar una nueva vida. Sin él. Aceptable si él estuviera muerto muerto. Si le hubieran otorgado un nuevo cuerpo efímero y brillante y estuviera flotando en el éter del siguiente plano de existencia aceptable. Incluso si no hubiera vida después de la muerte y él dejara completamente de existir en ese caso. Totalmente aceptable. Pero esto era distinto. Estaba muerto, pero aún estaba allí. Su personalidad había sido almacenada en memoria y el ordenador le había reproducido hasta el mínimo detalle, hasta sus pensamientos más profundos. Eso no era el trato. Quería que ella comenzara una nueva vida cuando él se fuera, no mientras que él aún estuviera aquí. Pero, claro está. Eso es lo que ella iba a hacer. Eso es lo que ella tenía que hacer. No puedes permanecer casada con un hombre muerto. Incluso aunque ella le amara con locura, ella tendría que empezar a buscar otra persona en algún momento. Y, se acostaría con él. Se acostaría con él. Y, maldita sea, seguramente le gustaría. Incluso aunque aún amara a Saunders. Lo haría, ¿a que sí? Conocería al señor maravilloso y mantendría en una relación física probablemente en su cama. Su cama. Su cama conyugal. Su cama. Probablemente usarían los tres condones que él sabía a ciencia cierta que había dejado en la mesita de noche. Los que había comprado de broma. Los desabores. Su mente se desbocó, imaginando una fila de amantes esperando, enfundados en fresa, en la puerta del dormitorio de su mujer. No. Gritó Saunders, involuntariamente. No. Lágrimas holográficas de rabia y frustración brotaron de los ojos de Saunders y rodaron holográficamente por sus mejillas. Aplastó el puño contra la mesa. El puño pasó sin emitir sonido alguno a través de la mesa gris de metal y se estrelló con una fuerza sorprendente contra sus testículos. Mientras yacía en posición fetal, chillando en el suelo, deseó estar muerto. Entonces recordó que ya lo estaba. Saunders no lo sabía pero, 20 kilómetros más abajo, en la luna saturnina de Mimas, el coordinador de vuelo George M. Sintire estaba a punto de resolver todos sus problemas. Suscríbete al canal y dale me gusta para seguir promocionando literatura.